bienvenido gente a un vídeo por aquí está la familia de h en el reino la muerte del k1 contra este jugador de 1.6 billones equipo casado bro ahorita se quedan de chingar a uno parecido y hicieron hit de 14 millones bro a este el snob puki tenía casi el mismo poder pero descalabra total nuestros a cabeza de lh bro recuerde que estamos subiendo visitos del reino la muerte esta serie espero que les gusten los vídeos recuerda que muchas gracias por el apoyo de los vídeos deja tu libro deja tu fácil like que se mire es el aire se apoyó la gracia no que matas siendo visitos diarios reino de la muerte información necesaria de actualizaciones eventos nuevos vamos a ver qué sale bro ver qué show de algo quitando muy activo el h como te digo se fueron algunas familias de lh algunos gremios entonces posiblemente van a enviar menos reales como antes antes enviaban más o menos mínimo 15 y lo máximo eran 25 pero no pasaba de que fueran menos de 9 me entiende pero ahora no sé por qué no graba como dos días pues sigue la guerrita bueno se fueron los enemigos se quedaron aquí entonces está para rato está para rato la guerrita ya que también han contestado las otras familias que están de enemigos de lh pues ahora como se fueron algunas familias de lh algunos gremios pues a más o menos pareja la cosa a ver 150 millones de que son estas que son menos vamos a ver una mierda que aguanta el equipo cazador y ahí está volviendo eso hay 100 millones por hit vamos a ver ahorita los reportes como 3 reales 4 ya 69 no caído pues eso y mierda le está haciendo bastante daño wey y mierda bro por dentro para la cita miércoles y estoy a la vez cielo a área ahora está pasando bueno llevando para el suelo tiene muy bien lo de rastreo entonces la leche usando de rastreo así que no me con no usas y uso 18 pero el puro poder en tropas este cuenta de su poder nos sirve aquí sin equipos avanzador fin set de calabra hombro la neta de este seriado 1 2 3 4 5 6 7 8 rallies saliendo 8 ahora que salían el doble de rallies hoy que brotado la cosa y pues parecido al otro como te digo le dieron un hit primero de nueve millones con caballería al parecer tenía falange de y entonces y lo no es 7 el 1 de 5 9 3 de hoy este le bajó 13 millones wey a la verga 13 millones wey en este 9 wata hasta hasta tropas tenía entonces el día tenía 9 más 7 16 21 24 27 42 46 55 millones de tropas 50 51 millones de tropas le bajaron con esta cantidad reales 1 2 3 4 5 6 7 8 rally ocho real libro mierda brown a ver entre otro ahora por quién el que está pegando el hb hizo algunos movimientos editativo el gato una a luego también cuando lo bajaron había voto por aquí este 1 10 15 21 y 8 42 millones web arregüen lo que pero está la buena cosa de nuestra lista he visto que no tiene nuestra lista mucho web de pedo por el equipo cazador barraza el equipo cazador seguramente ahora la gran puta masacre de miedo de web y hasta el 10 y hasta lista como te digo no no mira uno con bastante astral y está porque tiene astral y está pero como te digo no ha visto demasiado no sí de otra n soca la coordenada estos tíos pero recita por el masacre brutal bravo una masacre infernal Pasa de lanza carnal. Bueno pues espero que le haya gustado. Pasa de lanza carnal.